¡Hola! Estoy hablando más que todo como de una colección Quiero hacer varias aclaraciones La primera de todo es esa Que es un video más morbo que otra cosa Segunda, me siento muy afortunada De tener todo lo que tengo Siento que es fruto de mi trabajo Muchísimas de las cosas que tengo Sí las he comprado yo Pero la gran parte, su mayoría Son productos que me han enviado marcas para probar Pero la mayoría de las veces me lo envían Porque estoy en una lista de PR Soy blogger y obviamente soy blogger de belleza Tengo la nariz como roja Pero es como que tengo un poquito de alergia Pero bueno, las marcas me lo envían para probarlo Porque es parte de mi trabajo Si no me generara contenido Claramente ninguno de estos productos Me llegarían a la puerta de mi casa Y la tercera es que no voy a ser Bueno, no voy a mentir y decir como que Esta colección es súper pequeña, bla, bla, bla No, yo siento que es una colección muy grande Tal vez si la comparas con otros bloggers O con otros youtubers Ellos podrían tener más productos Pero si le preguntas a Roshana La Roshana fuera de comparaciones O plataformas digitales Te diría que esto es una colección muy muy grande Porque la media, lo normal Es que una persona no tenga tanta cantidad De productos de skin care Primeramente porque no los necesita El objetivo de una buena rutina de skin care No es tener todo esto que yo les voy a mostrar El objetivo de una buena rutina de skin care O lo que la lleva al éxito Es la constancia Y saber elegir productos Siempre aclaro que es ideal Buscar productos que se adapten a ti ¿Qué es mejor calidad? O sea, qué cantidad Cuando hablo de calidad No me refiero a productos costosos Me refiero a productos que sepas Cómo funcionan Cómo le caen a tu piel Cómo reacciona tu piel Y que sobre todo Hagan de el skin care una constante ¿No? Entonces, aclarados todos los puntos De este video Empecemos con mi colección de skin care ¡Ah! Qué nervios Me da demasiado nervios Hacer este tipo de cosas Porque me da tanto miedo Que la gente piense Que necesita tener Todo este tipo de productos O que necesiten gastar Mucho dinero O que vayan a pensar Que se los estoy restreando en la cara Me da mucho miedo Y por eso generalmente No hago este tipo de videos Pero bueno Ustedes lo piden Yo las complazco Y sé que les va a gustar Empecemos En este mueblecito de acá Es generalmente Donde guardo productos de skin care Que ya probé Como netamente Esos productos O tratamientos Del cuidado de la piel Pero que me di cuenta De que me gustan mucho Cómo favorecen a la piel Antes del maquillaje Entonces por eso Los pongo en esta parte Tengo por ejemplo El pore control de Clarins El suero de Life De Dior Que como ven Me lo gasté todo Porque me encanta mucho Cómo queda la piel Un mini tónico De Lancome Tenemos el aceitito Número 7 Que me encanta Mineral 89 Que ya necesito Comprar otro Primer Aceitito De Palmers Súper bueno Para la piel Este producto De aloe de vida Buenísimo De hecho en México Y que lo consiguen En farmacia de San Pablo Tienen también suero Jabones La verdad súper bueno Me encantaría Que tuvieran menos perfumados Sus productos Pero están muy chéveres Aceite de árbol de té Porque aquí siempre lo tengo Práctico Para utilizarlo Lo demás Son productos Para make up Así que no les voy a hablar Mucho de eso Después hacemos un video De make up Y agua termal Parte de acá En este segundo piso Tenemos más que todo Aguas micelares Por ejemplo La de neutrógena Que me gusta mucho Para desmaquillar Pero la de bioderma Que me parece ideal Para limpiar la piel Porque aparte Es buenísima para pieles sensibles Es dermatológica En fin Tiene demasiados puntos para mí Otra por aquí De neutrógena Una cremita de neutrógena Que se las mostré En el video del super Que hay para diferentes tipos de piel Tenemos tónicos De calendula de Kiehl's El tónico Este de Pixi Que me emociona demasiado Porque miren Dice mi nombre Por acá Un agua de rosas De Mario Badez Esencia Esto me gusta tenerlo a la mano Para cuando hago los MM Tutorial Por acá hay un agua Un agua micelar de Blancón Un aceitito de Caudalie Y así podemos encontrar más cosas Esto acá no me desampara Ni noche ni día El microdazin Para eliminar cualquier tipo De bacterias de la piel Es súper súper bueno Sobre todo para aplicarla A las brochas Un tónico en spray Que me ayuda muchísimo Para preparar mis brochas Y este es de una marca mexicana Es totalmente vegano Este también es de una marca Mexicana Esa botánica Tónico de Blancón No entiendo cómo me los gasto Tan rápido De verdad No entiendo Desmaquillante Bifácil de Blancón El limpiador de aceite De Palmers Aquí hay uno de Yuya Un agua micelar Spray de agua termal Y por acá Otra agüita de Mario Badescu Así que esto Es lo que tengo En el primer carrito Como les digo Es más que todo Este si es skincare Skincare Este lo utilizo más que todo Para limpiar el rostro Luego por acá Tengo mis bálsamos Me gustan mucho Los de Front Body Miren este que dice Saint Nude Con que me gusta mucho De Dior que tiene colágeno Y ayuda a maximizar los labios Para los días que no me maquillo Que es casi todos los días El de It Cosmetics Es una barra transparente Y también una barra hidratante De Lamer Por aquí estos de Kiehl's Ahora tengo por aquí Glossier Esta cremita Es buenísima Pero no como skincare Sino como para preparar El rostro Para el makeup Queda brutal Esta por acá De It Cosmetics Es súper buena La Confidence Tiene ceraminas Que es uno de los ingredientes Más ejemplares Para una piel seca Estas cremitas acá De manos Que son de Mumusu Esta también es de manos Luego en este mueblecito De acá Tenemos Makeup 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 Y aquí es Skincare Slash makeup Porque esto de acá Son primers Primers Y en esta gavetita Tengo cremitas Que me han gustado mucho Como por ejemplo El F. Claire Esta cremita de Vichy A Repair Our Cream De Elizabeth Arden La amo Su dupla Aqua 4 También aceite de árbol de té Totalmente puro Sin diluir Y aquí Este es un serum De Jafra Súper bueno De verdad Me gusta mucho Sobre todo Para preparar la piel Para el make up Luego en esta zona de acá Que me gusta mucho Esta mi nubecita bella Me la regaló mi hermana Lo primero que van a encontrar Esta bandejita de acá Que puede cambiar mucho Pero la verdad Me gusta tener estos productos El primero de ellos Es esta ampolla de acá De proteoglicanos Me gusta muchísimo Tienen un post en mi cuenta De MMBlog Hablando sobre ella Luego está La línea Genifique De Lancome Que saben que es mi línea favorita Contorno de ojos Suero El suero tradicional Crema Un suero de ojos también Y luego tengo por acá Esta loción de Lush La verdad a mí me gustan muchísimo Los productos de Lush Para el cuerpo Que tengo esto por acá Y tengo un agua micelar De Dr. George Luego está mi neverita Que esta también cambia muchísimo Aparte miren los stickers Que bonitos son Vendiendo la época Mi mood Y todo eso Ahorita tengo un tónico De calendula Roller jade Mascarillas Un contorno de ojos Aloe vera Contorno de ojos Y adivinen Una mascarilla De Genifique De Lancome Debería ser la embajadora Número uno De Genifique De Lancome Luego por acá Tengo bueno Algo relacionado a skin care Este kit de acá Está buenísimo Para preparar Exfoliantes Mascarillas Aquí está el medidor Y aquí está esta paletita Y una tosita Y combina Todo súper bien Acá arriba tengo Mi tónico de Dyer's de Coco Porque no me cabe En ninguna veta Y aquí lo tengo fácil Y esto que lo puse aquí Para llevarlo al baño Pero es algo de cuerpo Ahora sí Para mí Lo que yo llamo oficialmente Mi guardador De skin care Es esto acá Primera gavetita Mucho orden La verdad Siempre se mantiene así ordenada Lo primero que tenemos acá Es esta cajita de suero Déjenme sacarla Y tenemos Genifique de Lancome Pero este es el que no tiene El shop de antioxidantes De SkinCeuticals Que me falta hacerle el review Este de acá Que es mi tratamiento De labios Que compré De 100 Todavía no les he hecho el review Porque apenas lo empecé A utilizar hace poco Al igual que tenemos The Ordinary Ácido hialurónico Este The Ordinary De acá También lo empecé A utilizar recientemente Y es para Uso localizado En las arruguitas del señor Contorno de ojos Y contorno de labios Tengo mi Genifique de Lancome Pero este sí Con el shop de antioxidantes Y ya me lo voy a gastar Porque así soy de adicta Así que Pair Este también de The Ordinary Mi retinol de The Ordinary Que este sí le di Una hermosa paliza El Midnight Recovery De Kiehl's Y también El Advanced Night Repair Luego Antes de meter la cajita Les voy a mostrar Esta cesta Pero aquí hay Una crema Life De Dior Súper buena Esta cestica de acá Es mi favorita Porque tiene mis protectores solares Y estas cositas de aquí Las compro y las pongo en la gaveta Porque hacen que huelan muy rico Y venden como un kit Tengo este de aquí De El Serín Este acá De Dr. Jar Chiseido Chiseido en barra Que saben que lo amo Vichy en spray Que de los que usan spray Es mi favorito Pero la última vez Tuve que comprar la Roche Porque no había Este de Lancome Que es un filtro solar mineral Un protector solar mineral Este acá en barra Que lo he estado utilizando Porque estoy buscando la dupla de este Así que me puse a probar este Y aunque lo recomiendan Para zonas sensibles La verdad me ha quedado súper bien Tengo estos dos de acá De La Roche Que no son mis favoritos Pero Igual los tengo por allí Este que es de Chiseido También mineral Con óxido sin y dióxido de titanio Este es buenísimo para el cuerpo Este de Aven Este de Benefit Que fue mi primer protector solar favorito En el mundo Soy bien adicta a los protectores solares Me gustan muchísimo Siento que Es una de las cosas más importantes En una rutina de skin care Seguido por aquí Tengo cremitas Kiehl's Contorno destilado Esta cremita de Kiehl's La descontinuaron No entiendo por qué Es buenísimo para el invierno Cremas extremadamente fríos Este es de mis Contornos de joven favoritos De Misson Esta cremita Que es como más para Preparar la piel Para el make up Pero aquí entraba perfecto Esta que utilizamos En el reto de Kiehl's De Lancome La de Aguacate Este es de Sisley Esta es una de Kiehl's Una mascarilla de labios de Kiehl's Y un exolente de Kiehl's Tengo también El Irealis de Stilover Que es bastante similar Al de Por Control Tengo acá Mis ampollas Esta misma De proteoglicanos Este también Es efecto flash Y La verdad usé Todo un paquete Y no me gustó tanto Como me estaba gustando Estas de acá Y tengo Esta de aquí Que es Vitamina C pura También de efecto inmediato De Cisterma Por aquí Estas cápsulas De serum De ácido hialurónico De Eucerine Y Algunos Travel side De Kiehl's Que están perfectos Para viajar Mascarillas De ojos O sea Parches Tengo este Que es el kit Para abrir las ampollas Un serum Para Es un serum Coreano De Tony Moly Para controlar El sebo La grasita En la piel Los pads Exfoliantes De Fruise Beauty Un peeling De Lancome Un aceite De rosa mosqueta De esa Botanicals Una mascarilla De 24 kilómetros De Pister Que me gusta mucho Y una barrita Refrescante Que me gusta Para el contorno De los ojos Y eso es lo que hay En esta primera gaveta En esta no se las muestro Porque esto es labiales Y bueno Ahora sí La tercera gaveta Es mi Container De cosas Por usar O que guardo Por ejemplo Yo compré El paquete completo De Martiderm Y no necesito Tenerlas todas arriba Me ocupo mucho espacio Y los guardo acá Igual que el resto De vitamina C Lo guardo acá Que es esta De Cesderma También tengo productos Que quiero utilizar Como Murat Que me van llegando Un backup De la de Neutrogena Y tengo por aquí Un agua termal De Musu Que lo compré Para probarlo Este producto De acá De Revolution Que todavía no he probado Tenemos Drone Elephant Pero este es un kit De Travelside Entonces estoy esperando Viajar Para utilizarlo Otro de Dagers O sea Tengo cosas O sea En esta gaveta Es donde generalmente Guardo lo que Está próximo a probar O cosas que ya he probado Y me gustan mucho Y las tengo acá nuevas Para volverlas a probar Otra vez Por ejemplo Esta agua micelar De CeraVe No la he probado Productos de SkinCeuticals Tengo dos Que no he probado Estas esponjitas Que compré En las farmacias Del ahorro Que son los pads Para exfoliarte Están muy chéveres Pero como estoy utilizando El Foreo Pues no lo uso mucho Tengo esta de Perricon Por aquí también Próxima a probar En fin Aquí simplemente guardo Lo que quiero Probar Próximamente Que voy comprando Poco a poco O me lo van mandando Y lo dejo acá Porque tengo Una caja Donde guardo Cosas que ya he probado Y por ejemplo Si me envían Dos cosas del mismo producto Pues guardo una No necesito abrirlo Y eso se lo doy A mi hermana Si es la más afortunada O amigas que vienen O si alguien De verdad Por ejemplo Una vi le viene Me hace falta un desmaquillante Mira aquí hay un desmaquillante Tómalo ¿Qué necesitas? Una amiga viene ahí La veo así como medio reseca Toma una cremita Y así voy Así que no crean que Pues como que Me quedo Cosas que Realmente no voy a probar Porque no Mi objetivo es Con esta gaveta Tener un orden En mi cabeza De que Necesito una crema hidratante Porque me están pidiendo Una nueva crema hidratante En M&M Vlog Y quieren que testee algo nuevo Puf Me voy para acá ¿Dónde está dónde está? Y así Es mi organización Ahora sí Vamos a la parte Más emocionante Bueno Para mí la más emocionante Es esta gaveta La verdad Pero Esta de acá También es emocionante Ok Aquí tengo más producto Solo lo que hay en esta gaveta Es el producto que no he probado Jamás Todo lo demás Ya yo lo he utilizado Este que recientemente Miren Este de vitamina C Recientemente le subí a un post Que tiene el mismo efecto Que este de Cure Y está a la mitad del precio Este de Podyshop Busquen el post En M&M Vlog Pero bueno Acá se divide la cuestión La intento dividir Porque no me cabe muy bien En estas esticas de acá Si se dan cuenta Acá lo que tenemos Son limpiadores Como Guaso Como este de Mousse Miel de Lancôme Algunos en aceite El CeraVe Que no me puede faltar Caléndula Y tengo este aquí todavía Porque aunque este producto No me mató Hay muchas seguidoras Que me escriben Que le doy una segunda oportunidad Entonces estoy esperando El momento idóneo Donde yo sienta que mi piel Está demasiado demasiado fuerte Por utilizarlo Y ver si era que mi piel Estaba débil En ese momento que lo usé O si realmente no funciona Pues no sé Salir de ahí Creo Cuando los productos No me gustan O siento que me irritan la piel Y me hacen daño Me sacan acné Pues no se lo voy a dar a nadie Porque siento que es una maldad A menos que esa persona me diga A mí sí me cayó bien ¿Saben? Que tengo algunos Tengo más limpiadores atrás Esta línea Que es la Oil Control Ideal para una piel Demasiado grasa Y yo la utilizo Más que todo en la zona T Ok Luego por acá Tengo exfoliantes Como este Que es mi favorito Que es térmico Súper bueno Aunque este también Me parece una dupla Perfecta Este de Mioré Es una dupla exacta De este Porque tiene un efecto Es muy 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 similar Este de Lancome Una mascarilla de Lancome Este de Oil Control De Eucerin Un limpiador de Neostrata Mascarillas Tónicos Limpiadores En fin Hay mucho Tratamiento Estos también son Limpiadores súper buenos De Lush Que duran un montón Esta es una mascarilla Para piel grasa Un limpiador Atrás hay otra mascarilla Hay mascarillas Donde quiera Aquí hay una mascarilla Aquí hay una mascarilla Mi aceite de árbol De The Body Shop Que le amo Un perfume No sé qué es aquí Tengo un lugar Donde guardo perfumes Pero no sé Pero no sé realmente Qué es esto acá Mis repuestos Para mi microdermaburación De Neutrogena Una mascarilla de L'Oreal Otra mascarilla Overnight De Kiehl's Un limpiador exfoliante Súper bueno Para piel grasa El Dark Angels Pegano Una mascarilla de Lancome Un scrub De Mario Badescu Y así Y así más o menos Es el orden En el desorden Yo veo un orden Ok No me busquen Luego por acá Tengo esta otra de aquí Que está un poco Menos aturdida Que es por ejemplo Esta cestica de aquí Son Bueno Un contorno de ojos De Eat Your Boost Este otro contorno De ojos de Kiehl's Bastante bueno Otro contorno de ojos De Eucerin Este es un scrub Para labios Y la mayoría De las cosas Como ven Son chiquititos Porque son tratamientos Travel side Cremitas travel side Que me ayudan bastante Miren este pepe Que me sirven bastante Para conocer Nuestros productos Y para viajar Tengo por aquí La Ultrafacial Green Esta True Water De Thank You Farmer Y la Eat Your Boost Estas dos para mí son Esta Esta es la mamá de esta En fórmula De verdad Son demasiado similares Esta edición especial De Kiehl's De Navidad Me gusta bastante Y en estas cesticas De aquí Tengo diversos productos Como sueros Sueros Mist Cremas hidratantes Otro serum por aquí Otro serum de Blebel Esto es aloe vera Pero lo guardé aquí Para viajar Cremas Sangre artificial No sé Seca Jail de loe vera Una cremita Una mascarilla Crema Aceite Cremas Y bueno Cremas Cremas La de vitamina C De The Ordinary Esta crema Es demasiado buena De verdad La amo mucho De If Rocher Dos tratamientos Por acá De Kiehl's Y otro tratamiento Que me pusieron Cuando tenía acné Y listo Creo que He terminado What? Siento que estuve Una hora hablando Pero sí Básicamente Esta es mi colección Como les digo Tú no necesitas Tener esta cantidad De productos Tú no necesitas Invertir Y gastar En grandes cantidades De productos Tú lo que necesitas Es ser constante Y consecuente Con tu rutina de skin care Yo me dedico A testear productos A probar productos Para llevarle a ustedes Lo mejor Y que ustedes puedan Decidir Y juzgar Cuál es el que ustedes Van a comprar Y cuál es el que ustedes Van a gastar Este video no se trata De presumir Este video no se trata De hacerte crear Necesidades que no tienes Este video Meramente es morbo Es un video que ustedes Me piden mucho Es un video Que ustedes aman Ahora Y que yo siento Que de verdad Cada vez que muestro Un poquitito Se quedan así curiosas De saber más Así que No quiero que por allí Que piensen O necesiten Tener esta cantidad De productos Porque no es así Yo la verdad Estoy muy orgullosa De todo esto Pero lo he construido Con muchísimo Muchísimo trabajo Y cuando digo trabajo Lo digo en todo el sentido De la palabra Porque mucho de esto Me lo envían Y me lo regalan Etcétera Como les expliqué En un principio Me faltaron mostrarles Las mascarillas Y la rutina actual Pero todo eso Lo tengo en el baño Lo que más utilizo Lo tengo en el baño Y después se los muestro Pero las mascarillas Viene el último vlog Va a ser dedicado a mascarillas Así que va a estar Bien interesante ese video No se lo pierdan Nos vemos mañana En un nuevo video Espero que les haya gustado Mucho este video Que no se las haya hecho Eternamente largo Denme un beso Bye Nos vemos mañana